¡Muy buenas tardes a los amantes de la novela Negra Negrísima! Como digo yo cuando presento mi blog que es novelamáskenegra.blogspot.com Pero hoy no vamos a hablar de mi blog, vamos a hablar de la radio Radio Intercontinental Madrid 95.4 de la FM si están ustedes en Madrid Y si no, nos pueden escuchar a través de radiointercontinental.net Eso nos pueden escuchar por todo el mundo mundial que dicen los modernillos Pues el agente de la continental Hoy vamos a hablar de Ross McDonnell Que forma la tercera, el tercer triunvirato de ese que están Basil Hammond, Raymond Chandler Y Ross McDonnell, Ross McDonnell un crack, el creador de Liu Archer Ustedes lo recordarán porque hay una película muy famosa interpretada por Paul Newman que hace de Liu Archer Lo que en ese caso Paul Newman era supersticioso, venía de varias...